¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito le dijo! ¡Vamos! ¡Alecy! ¡Va corriendo! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No evacuate! ¡hhh la gente de Juárez la pidieron la cojeron la gente de Capuca a la pasada la gente de Juárez ayayayay ayayayay vamos ayayayay ayayayay ayayayayay Lleva los puntos. Lleva el punto en el calco. Lleva el nombre y ahí va. No va tranquilo, güey. Güey, güey. Ay, güey. Tranquilo, güey. Güey, güey. Güey, güey, güey. Güey, güey. Güey, güey. Tranquilo, güey. Güey, güey. Güey, güey. La pasaron, güey. Güey. Es el segundo del segundo. Es el número 8. Güey, güey. Ay, ay, la cogeo. Tira, tira, tira. Buen tiro, fallo. El negocio, mi cielo. El montado. El montado, el montado. Ah. Ah. Es el bajo. No. Si creen en Dios que lo es posible Si creen en Dios que lo es posible Si creen en Dios que lo es posible ocho mero, ocho mero ocho mero ahí está es montarte es montarte es montarte la peli la pelota ahí se le va uno se le va el otro el pequeño la papa ahí نости no voy a ahi va con ahi va pas un pharm ah ah y ah y 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